¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los disparan! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí vamos! ¡Eres el siguiente viejo! ¡Prepárate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tienes permiso para atacar a todos los objetivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡Suscríbete al canal! 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 UAB enemigo arriba Proporcionaré cobertura Sería a tu lado Pasando hacia allá Sería a tu lado 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 Compañero redesplegándose en la zona Gas avanzando Nueva zona segura localizada Por aquí Por aquí vamos Compañero ¿Qué pasa? 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 Ataque aéreo de precisión enemigo ¡Cúbranse! ¡Escucha soldado! ¡Gana aquí y volverás al combate! Pero si pierdes, será tu fin ¡Hora de ganarte tu libertad, soldado! ¡Cegadora lanzada! ¡Cegadora lanzada! ¡Cegadora lanzada! ¡Apréndeme la derrota, el fracaso es un buen maestro ¡Apréndame la derrota, Eli! ¡Apé! ¡Apérez! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!